¿Sufres constantemente de problemas de hombro? Bueno, en esta oportunidad queremos compartir con ustedes algo súper interesante, algo súper fuerte, como estamos en el mes de la sanidad, el mes de Iyar, queremos compartir con ustedes lo que nos enseña la sabiduría mística. Una persona que tiene dolor de hombros constantemente, o se golpea el hombro, o le caen cosas justo en los hombros, nos dice la escritura que tiene una relación, porque energéticamente el cuerpo responde a un impulso espiritual. Por ejemplo, el problema de los hombros hay que analizarlo bajo la perspectiva mística con las palabras hombro. Hombro en hebreo se dice katef, que significa hombros, obviamente. Pero cuando invertimos el orden de las letras se forma la palabra tehef, y tehef significa inmediato, algo inmediato, inmediatamente. Cuando tenemos estas letras que forman dos palabras distintas, entonces tenemos una relación bastante increíble. Cuando alguien deja de hacer cosas inmediatas, o se compromete a hacer algo, y al final no lo hace, y debe hacerlo inmediatamente y lo deja para después, inmediatamente le viene el dolor de hombros, o su resultado va a ser de acuerdo al trabajo que debía hacer. La cantidad de días que se iba a demorar es la cantidad de días que no hizo, y le va a afectar los hombros. Hay muchas personas que les duelen los hombros. Hay personas que sienten que tienen el mundo encima, o tienen un peso, ¿cierto? Y que caminan, a veces muy desgastado, muy cansado, y es porque el cansancio que está demostrando precisamente en esa zona, es porque él o ella ha dejado de hacer algo que es urgente. ¿Bien? ¿Cuál es lo urgente? Si tienes hijo, preocúpate de ellos. Que, no, yo me preocupo por ellos, ellos comen. No, preocúpate de darles amor. Preocúpate de estar pendiente de ello. Hazlo inmediatamente. No estés esperando a después, lo voy a ver más o menos, un poco más tarde. No, velo ahora. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a sufrir de los hombros. La energía de inmediatamente, Tejef, con la energía de Katef, que se escribe con las mismas letras, te va a afectar el hombro. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros la mística? Que todas las acciones, ¿cierto? Las midot, las cualidades de una persona, están relacionadas con el tikún. En hebreo significa reparación. Pero también está ligado a la abodá. Y abodá significa el servicio, a cómo yo hago las cosas. Si yo hago las cosas, ¿cierto? Porque estoy obligado a hacerlas, bueno, lamentablemente hay toda una cascada, una cadena de midot y de tikún. Esto quiere decir que yo tengo que preocuparme de servir, ¿cierto? De poder ayudar a otro y también de preocuparme por el otro.